El modelo de gobierno abierto fue sometido a la consideración de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia el 25 de febrero del 2016 y finalmente fue aprobado el 18 de marzo del mismo año. Así, este modelo advierte en su página 7, literalmente, que el concepto de apertura se ha trasladado también en breve tiempo a muchas esferas de lo público como las de justicia abierta, municipio abierto, parlamento abierto, tribunal abierto, entre muchas otras. Pero en esta conceptualización de apertura, subrayo, hemos carecido de un acuerdo mínimo sobre su naturaleza, sus componentes y sus límites. La métrica mide a un porcentaje de los sujetos obligados de la Ley General de Transparencia y no la estrategia co-creación de lo local u otras prácticas en materia de apertura o implementación de políticas de acceso a la información. La estrategia co-creación de lo local avanza y debe permear en cada institución del país que tenga características descritas y que dentro de sus atribuciones deba transparentar o generar estos mecanismos efectivos de participación ciudadana.